Dale, dale con todo, ya no avanza. Está muerto, dale. Lindo. Eso, sigue, sigue, míralo. Lindo, otra vez, sigue, síguelo, 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 sigue Víctor, sigue, sigue Víctor. Lindo, está ya por caer Víctor, dale, dale, presiona Víctor. Víctor, dale, Lindo, ya acabó, Víctor, dale, sigue Víctor, síguelo, síguelo, sigue Víctor, que ya no avanza. Dale, dale Víctor, que no puede ni respirar, dale, sigue, termínalo, dale, bien, 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 dale. Dale, sácalo Víctor, eso, dale, dale Víctor, eso, bien, bien, dale, dale Víctor, más, más, dale, dale que cae, dale Víctor. Lindo, 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 bien, 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 lindo. Lindo, dale, 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 eso, bien, dale Víctor, bien, dale, álzalo, álzalo, eh Víctor, bien, es tuyo, lindo, dale, dale, bien, 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 carajo.